Hola, mi nombre es Mariano y de la ciudad de Fuengirola, Gamala, España, voy a darte una serie de tips para realizar el ejercicio Flexiones de brazos con apoyo de rodillas correctamente Este es un ejercicio clásico, tanto de fitness como para el entrenamiento de una multitud de deportes Sin embargo, debemos aprender la correcta técnica de ejecución para lograr un buen desarrollo muscular y evitar lesiones Los músculos principales implicados en el desarrollo del ejercicio son Pectoral mayor, pectoral menor, deltoides anterior, coracobraquial, infraespinoso, redondo menor, tríceps y anconio Si analizamos el movimiento desde el punto de vista anatómico, observaremos dos movimientos Una flexión horizontal de la articulación escapulomeral y una extensión de la articulación del codo Apoyamos las palmas de la mano a una distancia ligeramente superior al ancho de hombros Apoyamos las rodillas en el suelo o sobre una colchoneta No debemos arquear ni elevar la espalda Si mantenemos el abdomen y los glúteos en tensión estática, nos ayudará a mantener una buena postura durante la ejecución del ejercicio Flexionamos los brazos, de forma que el cuerpo descienda hacia el suelo Pero sin llegar a apoyar el mentón ni el pecho en el mismo, para no perder tensión muscular Desde este punto iniciaremos el ascenso, nuevamente hasta la posición inicial Este ejercicio no es una buena opción para ser realizado por personas con sobrepeso o personas obesas Ya que los músculos intervinientes en el ejercicio probablemente no sean capaces de movilizar el cuerpo de estas personas Por lo que sería una mejor opción entrenar estos músculos con máquinas de musculación o pesos libres En lugar de con el propio peso corporal Si apoyamos las palmas de las manos a una distancia mayor que el ancho de hombros Trabajará más el pectoral mayor, especialmente en sus fibras externas Y el tríceps brachial tendrá menos implicancia En cambio, si el apoyo de las manos es más angosto que el ancho de hombros El tríceps desarrollará más tensión Con lo cual, dependiendo el trabajo de que músculo deseamos priorizar Decidiremos el apoyo de las manos En cuanto a la respiración, expiramos cuando elevamos el cuerpo Es decir, durante la extensión de brazos Que vendría a ser la contracción concéntrica E inspiramos cuando descendemos el cuerpo Es decir, durante la flexión de brazos Es decir, durante la contracción excéntrica Si te ha gustado mi vídeo, por favor compártelo ¡Gracias!